Ahora sí que sí, ir preparando vuestras armas. Ahora sí, Tarkovitas queridos, aren't you ready for the why? Mis queridos amigos y amigas, no más que hace unas cuantas horitas que Nikita ya empieza a hablar de why. Ahora sí, no hace tres meses que iba diciendo la gente todos los días, mañana weep, mañana weep, mañana weep. ¿No? Pero ahora sí que se acerca. Primero vamos a tener un evento que ya debe estar activo donde van a ver, como podéis ver, airdrops a tutiplen en todos los mapas a saco. Recordad que una de las posibles actualizaciones que traerá este weep es las bengalas donde podremos pedir nuestros propios airdrops. ¡Achú! ¡Airdrop a mí! Junto con la actualización de Lighthouse, los nuevos jefes, nuevas armas y muchas más cositas que probaremos aquí. Y no solo eso, el día del estreno del why tendremos un sorteo especial de un Escape from Tarkov para Tito Family. Sí, mis queridos amigos y amigas, recordad, en el Tito YouTube, en Twitch, pasaros que estamos ahí todos los días y le haremos mucha caída, no solo a este juego, sino a muchos juegos, pero a este juego a muerte. Vale. Nikita, weep, y dices, Tito, ¿qué día? ¿Qué día? Thursday. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero, Pestili. Y, bueno, lo ha borrado, ¿eh? No, aquí está, aquí está. Parece ser que la gente está hablando de que sea el Thursday. Thursday, que en principio, en mi pueblo, es martes. ¿Vale? Monday, Thursday, Wednesday, Saturday. Thursday es martes. ¿Y qué martes dicen? Bueno, pues dicen que el primer martes de julio, que sería el 5, el 5 de julio. Sería el primer martes de julio, mis queridos amigos y amigas. Estas son las primeras noticias que tenemos y sí, 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 sí. ¿Vale? ¿Vale? Ya lo tenemos aquí. Ya no hay excusas. ¿Por qué dicen esto? Porque los eventos suelen durar una o dos semanas. Hay gente que está diciendo que será el día 28, el weep, el día 28, o sea, la semana que viene, no mañana. No mañana, como mucha gente está diciendo, porque mañana es martes. No. En principio, los eventos duran una semana y ahora vamos a tener una semana de esto. En principio. ¿Vale? En principio. Si hacemos caso a uno de los streamers más reconocidos del juego, al Tito YouTube, ay, a Pestili, ¿vale? Él está diciendo el primer martes de julio. Igual tiene información. No lo sabemos. Yo os confirmo que ya, ahora sí, nos está hablando Nikita, que si estamos listos para el Tarkov. ¿Vale? Ahora sí. ¿Qué es esto que estamos viendo, Tito? Bueno, pues ahora vamos a ver nuevos objetos que van a poner, ¿vale? Dedicados a streamers. ¿Puede ser esto una máscara? Puede ser. Aquí tenemos, ¿vale? La 545. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte que este arma llega ahora. ¿Cómo la llamamos en el Call of Duty? Bueno, me acuerdo, tío. Que fue meta, muy bien de tiempos, ¿acordáis? Nuevos huevos. Para que no tengáis miedo a sacar los ítems, caras. No. Son ítems de streamers que nos encontraremos en el juego. ¿Vale? Estos son nuevos ítems de streamers y cositas que nos encontramos en el juego. Nuevas máscaras. Nuevos modificadores. Un nuevo gato para... ¡Ay, no! Esto no. ¿Vale? Aún no llega el modo de recordar, que vamos a tener un modo arena que va a ir aparte, ¿vale? Que ya os expliqué, ya hablaremos más en el futuro. Es un modo en el que, pues, más tipo Call of Duty, enfrentamiento por equipos, pero es un modo que habrá que comprar aparte si no tienes la edición tocha, ¿vale? Y que vendrán más adelante. Otro ítem de streamer, ¿vale? Del chico este. Otro ítem de streamer. Bueno, vamos a ver muchas novedades, entre ellas el lanzaganadas que tendremos que conseguir matando al nuevo jefe. Al tito jefe, ¿os acordáis? Increíble. Una de las armas favoritas del tito en la vida real, o sea que habrá que conseguirla. Y muchas cositas más. Os recordaros que tenemos nuevos movimientos, ¿vale? Si os perdisteis el último vídeo que os hice, echarle un vistazo donde os enseño los nuevos movimientos en el juego. Vemos muchas cosas que han cambiado, todo esto va a entrar ya, en principio ya todo, ¿vale? En este parche. O sea que prepararos porque vienen cosas interesantes, familia. Se vienen cosas interesantes. O sea que el Wipe, ahora sí que sí, en marcha de aquí a máximo dos semanas. Atentitos al canal, atentitos a Twitch, porque lo viviremos juntitos y encima con sorteos. Aquí podéis ver un poco lo que es el mapa, el primer mapa de arena que se filtró, que vimos también en el gameplay. ¿Vale? Muy típico, en un aeropuerto, con un... sí, sí, muy Call of Duty. Hay que decirlo, pero ya sabéis que el Tarkov... el Tarkov es único. ¿Vale? Recordad eso. También van a añadir nuevas escopetas, aquí están los tres jefes nuevos, ¿vale? El de la barra es el de lanzagornadas, el sniper es el de la derecha, el de la metralleta es el de arriba, los cultistas, el faro, que también es algo que entrará. Mirad aquí, un poco más renderizada, para que la veáis qué guapa. ¿Vale? Qué guapa está. La queremos ya, la nueva escopeta, la M30 Benelli Super, súper guapa. ¿Vale? Ahí, para que lo podáis ver, todo. Súper currado. ¿Vale? Y cosas muy chulas, cosas muy chulas. Iremos viendo poquito a poco, a partir de... ¿Martes? ¿Que viene? ¿O será el primer martes, como dicen, de julio? ¿Que apuesto más por eso? Lo que sea. Menos de un mes. Unas pocas semanas. Para el wipe. O sea que, nos veremos, mis queridos amigos y amigas. Muchas gracias. Prepararos. Ir engrasando vuestras armas y preparando el refugio. Gastar todo lo que tengáis. Porque dentro de poco, se lo lleva Nikita. Nos vemos en el próximo wipe, mis queridos amigos y amigas. A mí me vuelven locos, con estas cámaras. Yo ya no sé en cuál estoy. Gracias por estar ahí. Recordar. Recordar. Uniros a ratito, familia. Y pasaros por ti. Espero que lo paséis al menos un ratito bien. No prometo nada más. Hasta la próxima. Muchas gracias, Tarkovitas. ¿Tarkovitas? Sí, me lo invento yo. Lupita te quiere besar. Porque parte de la familia será. Si le das a suscribirte y gratis totalmente. Es mua, mua. Bienvenido a la familia. Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.